Y es que a pesar de la disminución de la tasa de desempleo para junio de este año, la situación sigue llamando la atención de diversos sectores. Consultamos a dos académicos que afirman que el empleo en Colombia no ha logrado recuperarse por completo después de la pandemia que vivimos a raíz del COVID-19. Estos analistas además nos explican qué sectores de la economía están impulsando la creación de empleo en el país. Para analistas de la Universidad de los Andes, el contrabando desmesurado y el aumento del número de inmigrantes son parte de la situación del desempleo en Colombia. A lo anterior agregan, la falta de políticas públicas que favorezcan el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral, entre otros factores, incide en los niveles de empleo en el país. El mercado laboral en Colombia se ha venido recuperando de manera importante. Particularmente hemos alcanzado una cifra de un dígito de tasa de desempleo, lo cual ha sido bonito en los últimos años. Además, esta tasa se ha venido reduciendo de manera importante. Y en el último año se han generado un millón de empleos adicionales que se han concentrado principalmente en la generación de empleo para mujeres jóvenes. Del millón de empleos que se han generado durante el último año, gran parte de ellos se han generado tanto en el sector público como en ocupaciones asociadas a posiciones científicas y profesionales. Esto ha implicado también una reducción en la tasa de informalidad, lo cual es una buena noticia para el país. Sin embargo, esta tasa se puede comenzar a disminuir debido a que, como estamos viendo en la actividad económica, hay una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual puede verse prontamente también en el mercado laboral.